Bárbara Bermudo iniciaba el año decidida a hacer cambios en su vida en pro de su salud y deseando dar un mensaje a las mujeres que se sienten identificada con ella. Hoy la presentadora de televisión contó que es lo que la tenía bastante preocupada desde hace cuatro años y reveló que había decidido someterse a una cirugía para estirpar los implantes de seno que tenía desde hace 17 años puesto que eran los causantes de un gran deterioro en su estado físico sin poder contener las lágrimas la también madre de familia grabó un vídeo días atrás a solas en su auto donde dijo lo siguiente bueno estoy grabando este mensaje con la intención de que puede ayudar a otras mujeres aún no me hago la explantación pero espero que una vez me remuevan mis implantes mamarios yo pueda decir que me siento un poco mejor de salud y creo que he tocado fondo con el tema de mi salud confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda volver a recobrar mi salud y este mensaje para aquellas mujeres y respeto a aquellas que tomaron la decisión como la tomé yo hace muchos años atrás de considerar y entender que el breast implant illness la enfermedad de los implantes mamarios si es real yo llevo 17 años con con mis implantes porque como estuve embarazada de mi hija mía después camila casi una detrás de la otra no me enfoque en obviamente cambiarme los senos que se supone que lo hagas cada 10 años empezaron mis síntomas yo diría de los 150 que dicen que genera los implantes mamarios que están llenos de material tóxico yo puedo decir que tengo aproximadamente 70 de esos síntomas y ha sido una tortura las últimas los últimos años los últimos tres años cuatro años sin saber absolutamente nada de lo que me pasa en mi cuerpo viendo diferentes doctores y entender exactamente qué es lo que me pasa cuando uno es mamá obviamente la salud se vuelve una prioridad y sin saber lo que me estaba pasando muchas mujeres me hablaron sobre el breast illness implant el breast implant illness del BII o el síndrome de asia como lo llaman así que esto es un llamado yo espero que yo pueda dar testimonio de que una vez mis implantes están fuera me siento mejor me siento mejor en la caja de comentarios dime qué opinas me siento mejor en mi Dios Gracias.